Estamos acá con Mario Rivero, la figura del partido, jugador del Monino. ¿Cómo lo viste al equipo, Mario? Bien, bien parado. ¿A quién se lo querés dedicar? A todos los pibes de la barra del Molino y para los pibes y para los jugadores. ¿Lo ves candidato al Molino? Sí, 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 lo veo bien. ¿Hiciste dos goles? Todos. ¿Para quién son los goles? Todos para los pibes. ¿Para los pibes del Molino? Para el equipo.